Hola, queridas amigas de Tlaxcala. El mes de octubre ha sido declarado a nivel mundial como el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama es la enfermedad que más cobra vida de mujeres en el mundo. Es la primera causa de muerte de nosotras. Y el cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable. Las mujeres queremos mucho a nuestra familia, queremos mucho a los que nos rodean. Pero muchas veces los queremos tanto que nos vaciamos en atención y cuidado hacia ellos y olvidamos cuidarnos a nosotras mismas. Si nosotras estamos bien, todo lo que esté a nuestro alrededor va a estar bien. Por amor a lo que más queremos, debemos cuidarnos y cuidarnos mucho. El cáncer de mama se debe prevenir y este mes hay que aprovecharlo para tomar conciencia de esto. Después de los 20 años, todas las mujeres debemos hacernos una autoexploración. Después de los 40, se recomienda que se haga cada dos veces, cada mujer, una mastografía. Las invitamos, amigas, a que se cuiden y a que en este mes tomemos conciencia de lo importante que es el cuidado de nuestra salud, de nuestro cuerpo. Muchas gracias.